La actriz Lindsay Lohan fue condenada a cuatro meses de cárcel después de cambiar su alegato y admitir que robó un collar de oro de 2.500 dólares de una tienda de Los Ángeles. Pese a que reconoció el acto, Lohan no se presentó el miércoles ante el tribunal. La actriz cumplirá sólo 16 o 17 días de su sentencia y posiblemente bajo arresto domiciliario. El abogado de Lohan introdujo un alegato de no impugnación en nombre de la actriz ante los cargos de delito reducido de robo. Bajo la ley del Estado de California, un alegato de no impugnación es una admisión de culpabilidad. La joven de 24 años que en los últimos cuatro años ha entrado y salido de la cárcel y ha recibido tratamiento para superar problemas con las drogas, había dicho antes que no era culpable de salir deliberadamente en enero de una joyería sin pagar el collar que llevaba puesto. La jueza Stephanie Southner condenó a la actriz de Chicas Malas a 120 días de cárcel y 480 horas de servicio comunitario. Lohan deberá presentarse en la cárcel antes del 17 de junio. Southner había impuesto el mes pasado la misma sentencia a Lohan por violar su libertad condicional y las dos condenas podrían ser cumplidas simultáneamente. Sin embargo, el abogado de la actriz dijo al tribunal que Lohan esperaba cumplir su sentencia bajo un arresto domiciliario o con un programa de monitoreo eléctrico diseñado para combatir el hacinamiento en las cárceles de Los Ángeles. Además de cumplir la condena, Lohan deberá también recibir asesoramiento psicológico y un programa contra el robo en las tiendas. Tras todos estos incidentes, la prometedora carrera de Lohan en Hollywood se ha estancado desde el 2007. Sin embargo, la actriz logró el mes pasado su primer papel importante en años en una película sobre la familia Gotti, ligada al crimen organizado en Nueva York, en la que compartirá cartel con actores como John Travolta o Al Pacino.